En formato FMS, ¿contra quién te gustaría batallar en ese formato? Me gustaría, me gustaría. ¿Qué se siente haberle ganado a Asesino, que es uno de los mejores del mundo? Mira, lo claro en lo claro. Digo, Calderón para mí es como un biggie, o sea, un artista de esa magnitud, un rapero, pero en mi idioma. Estoy como en un debate entre mi postura creativa como AKP, mi departamento creativo en mi cerebro, y mi departamento financiero. Y ha sacado un nuevo disco, que es el disco Respira. ¿Qué tal, gente? Yo soy HBD. Nos encontramos hoy día con uno de los exponentes más importantes del rap hispanohablante. El gran Acapela. ¿Cómo estás, hermano mío? Muy bien, de verdad, para nosotros, creo que hablo por todo el canal, es un gusto que tú te encuentres aquí en este momento. Y ha sacado un nuevo disco, que es el disco Respira. Lo estuve escuchando, y sobre todo, me quedé en la canción de Respira, porque allí como que hablas mucho de cosas personales. Y hubo una rima que en especial me llamó la atención, que es la que dice. Vamos a grabar un CD que se va a ganar el Grammy, que me quitó Booker T, la canción de Bad Bunny. Y el día que me lo gane, voy a hacer un DVD que diga, hermano, lo logramos como te lo prometí. Eso a mí me conmovió, me pareció conmovedor. Y quisiera que me cuentes qué hay detrás de esta rima y qué significa para ti ganarte un Grammy. Hay muchos artistas que le quitan un poco el valor, muchos artistas que le dan mucho valor. ¿Para ti qué significa ganarte un Grammy? Bueno, todavía no lo sé, porque todavía no me lo he ganado. Sería mentirte si te digo que es mi sueño o algo. Nadie, creo que ninguno empezamos en el rap en Venezuela o en el rap latino esperando un Grammy. Yo creo que de un tiempo acá es que, sabes, el género y el movimiento ya está como que súper en todos lados. Pero hace 10 años, hace 12 años, cuando yo comencé a rapear, ni por la mente se me pasaba que rapeando de la manera tan deportiva, informal que lo comencé a hacer, algún día me iba a llevar a estar nominado a los Grammy. Pero no sé, creo que no me, creo que me explico. Es el galardón más importante, son los premios más importantes, el aval, los premios más de mayor envergadura en la música. Me explico. Obviamente tienen una repercusión a ser un ganador de un Grammy, obviamente. Pero no sé, creo que sí, si me pasa está chévere, pero no me ha pasado en años y no sé, no creo que no ha estado mal. Pero obviamente es un sueño. Lo de la rima, bueno, es un poco, es rap, ¿sabes? Es muy extraño decir una rima porque la dices y ya y la rimaste y luego querer explicarla ya no pierde sentido. Querer buscarle una rima, pero cuando me nominaron a los Grammy me nominaron en dos categorías. Una era mejor álbum urbano del año, algo así. Tú sabes tus límites. Yo sabía y yo estaba súper agradecido más bien de que me hayan tomado en cuenta y que me hayan nominado. Era la primera vez que te nominaban. Sí, primera vez, pero en la otra categoría se llamaba mejor canción de rap. Yo llegué a pensar en mi cerebro. Yo dije, bueno, una academia de esa magnitud como de los Grammys. Está perfecto que un que el disco del año se lo gane cualquier de los otros porque valía la pena. Pero siendo sinceros, yo como oyente consideraba que mi canción en verdad era la mejor canción de rap del año. Siento que las otras canciones nominadas eran buenísimas, pero no eran rap como tal. Entonces en mi mente ilusa yo llegué a pensar que tenía como un poquitito de chance. Entonces yo estaba medio ansioso y obviamente también la ganó Bad Bunny. Cuando Bad Bunny la gana, yo estoy tan en otro mundo que yo no sé cuál es la canción ni siquiera. Y yo dije, bueno, listo, voy a escuchar el rap con que ganó el pana la categoría. Y cuando veo que yo escucho de todo y me mata, me encanta Bad Bunny. Pero no ganó la categoría con una canción de rap, ¿sabes? Y habían otras canciones de rap que entonces ahí digo como que me voy a ganar el Grammy que me quitó Bukerti, pero nada, el otro mundo de nada. Claro, claro. Y a quien te digo que se lo prometí es al amigo que produjo la canción que, bueno, falleció hace poco lamentablemente. Ok, ok, ok. Bueno, bonito que lo hayas mencionado también en tu disco, también una de las canciones más importantes del disco. Es muy personal. Es una rima más para él. Más que buscando que algún medio ponga a Capri, lo puso que Bukerti, ¿sabes? Más personal para mi amigo que con intenciones de cualquier otra cosa. Sobre todo me pareció algo emocionante. Sobre todo me pareció algo emocionante. Como que había corazón en esa frase. Por otro lado, tú como artista has pasado por distintas etapas. Y me gustaría que tú me comentes qué nombre les pondrías a esas etapas. Yo creo que ya los nombres están puestos, pero es casualmente mi primer disco se llama Como Antes. Es mi etapa de adolescente, freestalero, joven, amante, rebelde del hip hop contestatario, de los sonidos viejos, de la ropa ancha, de las botas Timberland. En ese tiempo no tenía hijos, no tenía familia, no tenía pasaporte, no tenía visa, no viajaba por el mundo. Mis intereses eran como más lo de antes, lo que nos gustaba a los raperos antes de ser artistas. Solo rapear en la calle, andar por ahí, cantar. Entonces ese disco se llama Como Antes precisamente y engloba totalmente. No se me ocurre ninguna otra frase que no sea eso. A ese disco le sigue uno que se llama Como Siempre. Esa es la etapa de mi vida donde ya me hago padre, donde ya soy padre de familia, donde ya soy un poco más adulto, ya vivo solo. Al principio de esa etapa, esa es la etapa de las batallas internacionales, las dos, tres batallas que fui afuera, que me ayudaron muchísimo, que me dieron mucho a conocer, más de lo que como freestylero. Ya luego viene la tercera, que es Como Nunca. El tercer disco se llama Como Nunca, que ya está la onda, ya más de los ritmos nuevos, experimentales, muchos featureings de trap, con muchos amigos que en ese momento estaban, eran artistas nuevos en Venezuela. Entonces este disco ya, ya tú sabes, ya yo estaba más adulto, ya tenía otras aspiraciones, ya de repente ya tenía ganas de un carro, de una casa, ¿sabes? De comer bien en un restaurante, ya de tener una buena camisa, unos buenos zapatos. Alguien adulto, alguien que creció. Se llama Como Nunca y precisamente tal cual Como Nunca, porque yo no crecí en cuna de oro y nada de lo que tengo, de lo poco que tengo, lo tuve nunca. Así que en ese momento, en esa etapa de mi vida, me sentía como nunca, porque las dos o tres cosas positivas que me estaban pasando, nunca me habían pasado antes en mi vida. Entonces esas creo que son las tres etapas de mi carrera, porque ya luego, cuando nace Goldofunky, bro, ya yo considero que no. Yo, a partir de Goldofunky, yo más nunca tuve algún tipo de límite en cuanto a género o algo. A raíz de Goldofunky hacia acá, ningún disco ha estado casado o comprometido con algún sonido en específico. Ha sido mi época más experimental, han sido los últimos años donde más música con personas de distintas partes del mundo he hecho por compartir, por vacilar, por trabajo, por estrategia, por lo que sea. Pero ya no, más nunca me casé con un concepto de yo sueno a esto, sino que Goldofunky es como que la capela que rapea encima de lo que le pongas, no importa el ritmo que sea. Y eso tú lo hiciste de manera consciente o fue algo que fue fluyendo nada más? No, yo creo que es una consecuencia. Todas estas etapas van cambiando y son consecuencias o son un resultado de las vivencias. Como te acabo de narrar, el inicio, el proceso, comerse las verdes, luego comenzar el cambio y ya luego recoger los frutos. Sin embargo, yo lo que tengo son 30 años, espero tener muchos más años de vida y más carreras, pero en lo absoluto es planeado, bro. Yo comencé a rapear porque me gustaba el rap y ya jamás dije de niño, yo seré un rapero famoso cuando sea grande. O mis primeras canciones de rap nunca decían dentro de 10 años voy a estar. Nunca, solo sabes, nunca tuve como que jamás pensé que me iba a retribuir tanto el rap. Claro. Tú cuando sacas tu disco como antes, era el año 2012 aproximadamente, pero tú ya llevabas haciendo algunas maquetas antes, me imagino. ¿Desde cuándo datan tus primeras canciones, tus primeras grabaciones, aunque sea de forma muy amateur, de forma muy casera? ¿Cuándo datan tus primeras canciones, tus primeras canciones, tus primeras canciones, 2007, 2007, claro, comencé en un estudio que había en mi pueblo. Un amigo me consiguió unas pautas como para escucharme, pues, para ver cómo se me escuchaba la voz. Eso sí, así me dijo esas palabras, me dijo para que te escuches la voz y veas como... ¿Para que te escuches la voz? Claro, como para que sepas cómo te escuchas en un micrófono profesional, pues, te has escuchado toda la vez, cantando en tu casa, pero tú no sabes cómo sonarías en una cabina de grabación. Claro. Fui y me acuerdo que me buscó mi mamá, un rapero súper familiar. Hice un cover de una canción que me gustaba mucho, cualquier rap así de esos que pasaban en MTV en ese momento. No te voy a mentir, diciéndote que escuchaba Wu-Tang o, ¿sabes? O que escuchaba The Lady People en ese momento. ¿Ya estabas escuchando a Biggie por esas épocas o todavía no? Créeme que Biggie por ser, como Biggie era algo como más comercial, por ser tan popular, sabía quién era Biggie, pero no, y no es que me sabía la discografía, ni que el primer disco se llamaba Ready to Die, nada. Vale, vale, vale. Cuando ya 2010, 2011, cuando estoy haciendo el disco como antes, ya ahí sí tenía como que ya más educación, más criterio propio, pero cuando te hablo que hice el cover, era un niño, y esa canción no es que era una canción que me gustaba, sino que era lo que me llegaba de rap, porque era lo que prendía en la televisión y salía en MTV. Se llama Trade It All, la canción de Fabulous con P. Diddy y Jagged Edge. Es un R&B, es un rap súper fresco. ¿Qué dato, eh? Sí, yo la convertí en, la versioné en Spanish version, la convertí en español, y fui a donde el chico la grabé. Y yo así como que suena bien, bro, y el padre era rockero, y el padre como que, pensé que era algo más underground, pero sí suena bien. Y yo, ah, ok, aquí graban unos brothers y tal, y me muestra a los chicos que graban, los otros chicos que él me dice que graban ahí. Y me, me, la verdad que en ese momento, quizás por mi edad, por todo, en ese momento me llamó muchísimo más la atención, ese cuando me puse la pista así seca, y yo solo me antojé, y yo solo entonces dije después como que no, no, mi línea es, me quiero ir por esa línea como de lo que me pusieron, quiero decir palabras así brutales, quiero decir versos fuertes. Yo mismo como que ahí sí, más o menos planifique y dije, quiero más o menos hacer eso que me mostró el chico, un rap como que más hardcore. No, no, en ese momento yo no lo veía hardcore, en mi cerebro yo como que lo que sentía era que habían dos tipos de rap, uno que me agradaba, como el que me movía la cabeza, y uno que me ponía como a esperar cada palabra. ¿Sabes? Como, ¿sabes? Cuando escuchabas Cancerbero, Aldo, Randiacosta, cualquier rapero de esos que esperando que vaya. Uno más basado en el ritmo y otro más basado en la letra. Claro, y en ese momento decidí, o creo que no lo decidí porque no sabía si lo iba a lograr, pero me antojé o fue cuando dije, guau, quisiera ser más este tipo de rapero, y contacté al chico, me hice amigo del chico que grababa en el estudio, se llama Tizón, no lo contacté, estudiábamos en la escuela de música, en la misma escuela de música. Él grababa ahí porque estudiábamos en la misma escuela de música. Me hice muy amigo de él, él me inicia en el rap, con muchos otros amigos, pero grabaciones así como ya pro que sacáramos para la calle, yo creo que como al año, a los dos años ya estábamos haciendo música para sacar para la calle, cero disqueras, cero... Totalmente independiente. En ese tiempo los temas se subían a MySpace, ¿te acuerdas de MySpace? Claro, claro, claro. Yo también tuve un MySpace, pero no lo usé nunca, creo, pero sí lo tuve por ahí. Yo sí tenía mi MySpace bien chévere porque teníamos pues como que una persona encargada, fue un comienzo bien chévere, bien organizado. Y cuando viste estos dos tipos de raperos, ¿tú con cuál te sentiste más representado? Porque la verdad es que desde el inicio yo he sentido que tú le prestas bastante atención tanto a la letra como al ritmo, o sea, haces un buen mix. En ese momento, ese Pedro, ese acapella joven, rebelde, pueblerino, digámoslo así, inmaduro, sin experiencia en lo que es el ámbito del rap, como que más que todo pasional, joven al fin, me identifiqué con el rap contestatario, el rap under, el rap. No estaba tan pendiente o no me fijaba tanto en el sample, en el bajo, en la melodía, en una armonía, sino en el punchline, en lo que estaban diciendo, en cómo acomodaban, en la manera en cómo se acomodaban rimas. Pero, bro, con el pasar del tiempo, como yo soy melómano y escucho música, el Pedro de hoy en día, yo, con 30 años de edad, hoy en día, eso es actualmente mi mood. Yo ahorita cuelgo, termino esta entrevista contigo y a mí nadie me está grabando, yo no necesito quedar bien con nadie. O sea, en mi vida personal, cuando nadie me está viendo, cuando yo no tengo que quedar bien con nadie porque no soy acapella, yo lo menos que escucho hoy en día es un bombo y caja seco, como un sample y alguien hablando, ¿sabes? Ya ahorita estoy en una etapa donde, bro, el folclor de mi país, música que cuando eres niño la valoras porque eres niño, ¿sabes? Claro, claro, claro. Cuando ya llevas años fuera de tu país, ya yo soy, ahorita más, un Pedro que cuando escucha una canción folclórica de mi país, me trae recuerdos de mi niñez. Qué interesante, qué interesante. ¿Sabes? Y eso me da más nota que poner una canción de Tupac, que amo Tupac, me puedo sentar con el que le dé la gana, porque si esto fuera ahorita un debate, hubieran 10 personas diciendo, oh, acapella prefiere salsa que Tupac, no eres buen rapido. Bro, ¿qué sabes de Tupac? Dos, tres, cuatro, yo sé siete, ocho y nueve. Eso es lo que te estoy diciendo, bro. Que ya me lo, de atrás para adelante tanto, ya me lo viví tanto, que nada, mis inquietudes ahorita son otras. Si me toca poner música y estamos en el grupo y estamos en la casa de mi tía y hay unos tíos míos, me encanta tener el conocimiento musical y la cultura general para pasar dos y tres horas poniendo música y que mis tíos me digan, oye, la música está buena, vale. Y yo ahí estoy feliz de la vida, de que llevo tres horas escuchando música que no tiene nada que ver con rap y, ¿sabes? Y es otro, y hay bajo, y hay una guitarra, y hay trompeta, y hay trombón, y hay... Claro, lo más bonito es escuchar una diversidad de música, porque hay tanta música de tantos estilos que es genial poder conocer sobre toda la diversidad que existe. Y de hecho, yo cuando era muy pequeño, unos ocho años así, escuchaba mucho New Metal, escuchaba mucho New Metal y mi tío escuchaba a los Beatles. Y él decía que yo tendría que escuchar esa música un poco más porque es buena música también los Beatles. Y yo le decía que era música muy aburrida, pero en absoluto, con el tiempo, también cuando me fui quitando un poco eso como de, ah, quiero escuchar solamente ese tipo de música, también me empezó a gustar los Beatles. Y de hecho, ahora soy bastante fan de los Beatles y le he encontrado la magia que de niño no le encontraba, quizás simplemente porque no quería abrirme a otras, otros estilos musicales, que en realidad es lo mejor para conocer todo lo que te puede llegar a gustar. Uno cambia, tampoco hay maneras de hacerlo como por tarea, como que, oh, bueno, me voy a documentar, voy a ampliar mis gustos. Pensé que este género no me gustaba, pero voy a intentar tolerarlo. Ahí estás haciendo el esfuerzo. Entonces, a mí no, a mí simplemente me pasa natural. No sé, yo recuerdo, yo una vez fui a, bro, mi Spotify es loquísimo, loco, 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 en mi Spotify hay, pero súper raro, porque yo puedo estar de repente, yo una vez estaba en Perú, en Perú, en un Norquís comiendo pollo. Un pollito a la brasa. Ajá. Y escuché, o sea, no tienes ni idea, y hasta el sol de hoy, no sé, tengo Nori de Rapper School. Es un crack, claro. Ves, lo veo, le canto la canción y Nori se ríe, me dice, ah, cómo te vas a, como que, como diablos te gusta esa canción y te la sabes. Pero yo una vez fui a Perú, bro, y es de una cumbia, de un grupo, eran unas chicas. Ya, ¿cómo que decía la canción? Bueno, tenía, o sea, la típica canción de esa época, ¿sabes? De la chica recriminándole al chico que le fue infiel, ¿sabes? Y el chico le engañó a esa, ¿sabes? La muchacha más como que en vez de dolida, como que bien ahí, bien, no te necesito, todo bien. Pero me agradó la canción y era una canción súper típica, súper, ¿sabes? Súper, que puedes creer, puedes llegar a pensar como que, uy, no, quita eso de Acapela, Acapela acaba de llegar, con, no pongas eso. O sea, la canción era como que cada vez que la escuchaba decía, la chazanía y está en mi Spotify, bro, y puede que esté reunido, compartiendo con KC O, bro, o con algún súper rapero, y mi Spotify está sonando y cayó un shuffle y me va a tocar explicarle a KC O. Claro, claro, claro. Ups, perdón, esa es una canción peruana, no sé qué, y la veo, si la quieren escucharla, dejo. Sí, totalmente. Y bueno, hablábamos hace un ratito acerca de Biggie, lo mencionamos un poco. En tu nuevo disco, de hecho, también hay una canción en la que el coro menciona, me gusta que me llamen Big Poppa, y Biggie, para ti, ¿qué representa? ¿Representa quizás el máximo ídolo, o no tanto tampoco? Porque generalmente le haces referencias. Wow, me gusta mucho. Me gusta mucho... Me gusta mucho su rap, me gusta mucho, obviamente, toda la cuestión del rollo de la estética. Es imposible, ¿no? Que si en un género donde de repente hay un estereotipo físico, te toca ser pelirrojo, o te toca ser enano, y resulta que hay un artista grande en ese género, con tu misma característica, y es pelirrojo también, es imposible que no te sientas identificado con ese artista pelirrojo como tú, y que entonces, y si se llama Manuel, es imposible que no digas tú, soy el Manuel de Colombia, soy el Manuel de Venezuela, porque también soy pelirrojo, pero soy de aquí. O sea, toda la cuestión de que el man era gordo, era negro como yo, prieto, moreno. La cuestión del flow, todo eso, pero no es mi rapero favorito, ni el que más admiro, ¿no? Ok, ok. Interesante. Está en mi top 3, está en mi top 5, incluso, no sé, sería demasiado raro ponerme a ser un top, porque puede que a las dos horas el que puse el número 1 me cambie el bote y dije, nah, este no es el número 1, el número 1 es fulano, ¿sabes? Pero, wow, sí. Máximo ídolo, máximo ídolo, Eddie D, Tego Calderón, en español, porque por ahí viene como el contexto. El rap en inglés es chévere, pero cuando no entiendes inglés es solo fonética, solo, pero cuando escuchas rap, lo primero que más o menos te pone en contexto, en mi caso fue eso, fue... Tego Calderón es impresionante en español, es como, Tego Calderón para mí es como un biggie, o sea, un artista de esa magnitud, un rapero, pero en mi idioma, tan caribeño, un tipo que habla, que tiene prácticamente mi acento, mi color, es de la misma parte del mundo que soy yo, pero, ¿sabes? No lo ves tan inaceptable, cuando eres niño tú ves a Biggie como que, wow, quiero vestirme así, quiero cantar eso, pero no vivo en Brooklyn, pues, o sea, hay un choque con la realidad, chévere, en el espejo me veo brutal, con el trapo en la cabeza, con el pantalón por las rodillas, pero era fuerte, cuando salías a la calle, te dabas cuenta que no estabas en Brooklyn, estabas en Latinoamérica, porque, ¿sabes? Estaba ese vecino que te decía, esos pantalones, tú sí eres loco, te ves ridículo, ese trapo, ¿sabes? Entonces, un tego era como que, no, este sí es de donde yo soy, este sí es el estilo, esto es más como que... Claro, claro, claro. Hace un rato mencionaste que, si quisieras un top, de hecho, podría cambiar el top, dependiendo de tu estado de ánimo, en unos pocos minutos, o en unas horas, y es totalmente normal. Igualmente, no sé si sea mucho pedir, espero que nos podamos atrever en esta ocasión a realizarlo, de hecho, lo suelo hacer con todos los invitados que vienen últimamente al canal, y es hacer un top 6 de raperos en español, en este caso. Si te animas, sería perfecto, aunque sabemos, claro que esto puede variar, esto puede variar con el tiempo, y es la opinión de Acapela, en este momento. Y sería un top 6, pero tiene una pequeña norma, este top 6, y es que son 3 raperos, de los que escriben, en español, y 3 raperos, de los que hacen freestyle, en español. Ok. No deben tener un orden, en específico, si tú quieres le puedes poner orden, pero no es necesario ponerle un orden, son solamente 3 raperos, de los que escriben, y 3 raperos, de los que hacen freestyle. Ya. Wow, de los que cantan, de Supa, Randy Acosta, y Aldo, sin duda. Ok, ok. 200 más, pero bueno, me pediste 3. Sí, sí, sí. Como te... Son muy fuertes ellos. Sí. Y de los freestyleeros, wow, esa sí está difícil. Me gusta muchísimo. Damn, es que no sé, los argentinos me encantan, pero es como algo, de ahorita, muy avanzado, y sería injusto. obviamente está muy avanzado, y es superior, pero porque estamos en otra época, pero hay 2 o 3 freestyleeros, de hace 15 años, que obviamente no sonaban, tan avanzados, pero me gustan muchísimo también. Entonces, creo que... Pero puede ser un equilibrio. Creo que me iría, de mis 3 freestyleeros, me iría, Asesino, por supuesto. Me gusta muchísimo Papo, de Argentina. La bestia, el hardcore. Ajá, y por... y... por mi país, wow, por mi país, no te puedo dar uno, sino Biancucci y Enciclopedia, porque son... el Yankees Boston, son los dos que crecimos viendo... Son las dos leyendas, las dos leyendas. Y son... Cada uno influenció, o sea, uno te influenció en Flow, o el otro te influenció en Ingenio, o sea, los dos son... dos... del cielo a la tierra, propuestas, pero igual de fundamentales. De hecho, a nivel internacional, creo que Enciclopedia ha dejado una marca más... notoria, pero Biancucci, a nivel de Venezuela, yo creo que también ha sido demasiado importante, ¿no es cierto? Claro, Rancés... Rancés vivió en España, batalló en la Red Bull de afuera, Biancucci también fue un internacional, pero sí, Biancucci quizás a Rancés se le dio un poco más las batallas afuera, pero exacto, lo que acá decís está perfecto, Biancucci es igual de respetado que Enciclopedia, y no solo en lo particular, hablo por el rap venezolano, somos producto de ellos dos, pues ellos fueron en enlace, antes de ellos yo estoy seguro que habían freestyleeros muy buenos, pero yo me antojé de batallar, fue viendo batallas de Biancucci y Enciclopedia, pues si me entiendes, ellos son los responsables directos y que yo dije, era listo, fue como otro mundo que descubrí ahí, que es lo que es. Qué locura. Y bueno, yo hice una pregunta, un post en Facebook, preguntando, siempre lo hago con los artistas que vienen para saber también qué es lo que la gente más quiere saber, qué le preguntaría a Zacapela, y agradezco a todo el mundo que ha comentado por allí, hubo muchas reacciones, y principalmente preguntaban, con algo de humor, qué se siente haberle ganado a Asesino, que es uno de los mejores del mundo, y de hecho, yo he visto que ustedes tienen dos batallas, o me equivoco, ¿han habido más? Solamente hay dos, y hay una que no hubo ganador, porque es exhibición. Exactamente, exactamente. Mira, lo claro, en lo claro, yo soy un tipo muy claro, para empezar, yo no soy de esa raza, yo no soy 100% rapero, batallador, competitivo, yo no, yo no tengo por aquí anotado ni batallas, ni sé dónde está algún cinturón, o algo de eso, cada quien tiene gusto, ¿sabes? Soy un híbrido, me agradaban las batallas, ya no, un poco, quizás en dos años me vuelvan agradada, pero jamás me lo llegué a tomar como un deporte, como para decirte que me siento feliz por haberle ganado a Cicino, no, me siento feliz por la experiencia, me siento feliz de ganar siempre, en cualquier cosa donde me toque competir, obviamente, respeto muchísimo a Mau, me encanta todo este, esta cuestión mediática de la rivalidad con Mau, pero en realidad, en realidad, no pasa nada, pues no creas que es que yo ando por ahí diciéndole a la gente cuando, hola, ¿y tú qué haces? Oh, yo rapeo, mira, ¿sabes quién es asesino? Yo le gané para nada, no, claro, claro, claro. O que cuando la gente me pregunta eso en la calle, esperan como una, me dicen como que, ¿y asesino, tu hijo? Y yo así como, siempre le respondo como que, en su casa, bro, supongo, en México, y desde cuando no le, desde cuando no le quebro, si no andas por ahí, es batallando, bro, ganando batallas, o sea, chévere, eso es muy de nosotros, del, del caribeño, del venezolano, ese, esa, esa, ¿sabes? Eso de, ah, tu papá, soy mejor que tú, esa competición, esa, pero yo soy atípico en ese aspecto, yo no soy, eh, es una experiencia brutal, pero ni siquiera siento que ha sido de mis mejores batallas, bro, ¿sabes? Ah, interesante. Claro, he tenido otras batallas mejores, donde me desempeñé mejor, o, para ti, ¿cuál sería tu, tu mejor batalla, de las que te acuerdas ahora, no? Mi batalla favorita mía, siempre va a ser la misma, y ni siquiera es conocida, ajá, es la primera knockout, que hicieron en Venezuela, contra un rapero, brutalísimo, de Venezuela, que se llama Giga. Ok, ok, esa sí que no la he visto, esa sí que no la he visto, pero hay que buscarla, hay que buscarla, gente, ya lo están escuchando. No existe todavía las batallas, no hay presión de nada, se nota demasiado que es mi primera batalla, se escucha mucho, el freestyle está como muy, y en esa época el freestyle era freestyle y ya nadie estaba pensando en subirse a batallar, sino que te subías a batallar haciendo lo que hacías en cualquier lado, en la plaza, entonces las batallas tenían un aire más a batalla de plaza, hoy en día ha avanzado todo tanto que los batalladores ahorita se suben con mentalidades de deportistas, eso es una competición, ¿sabes? Claro, claro, es una competencia fuerte, es una competencia fuerte. La batalla favorita es esa, de esa época, porque nunca se nota jamás en la intención de querer complacer a un público, se nota que la intención ahí es de querer rapiar bien y ya, de querer rapiar bien, entonces me gusta mucho como que las técnicas, las palabras que digo, como el ritmo, siempre la veo, siempre la pongo por ahí, en algún momento tú mencionaste que te gustaría participar en FMS Argentina y tengo entendido que mucha gente te ha estado desde ese día molestando con el tema, como que diciéndote, y vas a batallar, vas a volver a la batalla, vas a ir a FMS Argentina como tal, disculpa que yo también te quisiera preguntar, ¿ha habido alguna especie de negociación al respecto? ¿Se ha conversado sobre el tema realmente con FMS o no? ¿No pasa nada con eso? La palabra negociación, no, lo que ha habido es un acercamiento, un acercamiento, yo me manifesté, un conocido, yo estaba en Argentina hace poco, se iba a llevar a cabo la FMS, y yo me manifesté, mediante un conocido, les hice saber como que, estoy aquí de visita, no vine a cantar, nadie sabe, ya estoy aquí, pero me gustaría ir a ver, y a raíz de que les dije eso, ya luego ellos como que me dijeron, wow, ¿y no te gustaría participar como invitado? Y todo estaba genial, bro, hasta que llegó la prueba de COVID de protocolo, y no la pasé, tenía COVID sin saber, entonces no pude, no pude, ya luego comenzó el año, este, por lo menos yo ahorita no tengo, yo ahorita, los próximos meses, yo tengo todo full, yo no sé cuánto tenga, entonces ahorita no sabría decirte, si en algún momento ocurrirá, iba a ocurrir ese diciembre, de manera súper espontánea, ¿y con quién iba a ser? Wow, creo que nunca, nunca se llegó a concretar, porque apenas, claro, ya, me nací negativo, ajá, y si es que, si es que tuviera la posibilidad de elegir a cualquiera a nivel internacional, para batallar en formato FMS, ¿contra quién te gustaría batallar en ese formato? Me gustaría, me gustaría, pero le tengo demasiado miedo, les tengo demasiado miedo, el formato FMS, en el formato FMS, me agrada mucho, los raperos leguleyos, los raperos, que saben sinónimos bastante, ¿sabes? Los raperos que juegan con temáticas, que fluyen, entonces en formato FMS, me gustaría mucho, wow, batallar con papo, con réplica, me gustaría, ¿me entiendes? Pero es delicado, en batalla, bro, en batalla de sangre, batalla, sí, batalla de muchas personas, y freestyle tras freestyle, y round tras round, y punchline, wow, Trueno está duro, una batalla contra Trueno estaría dura, sería muy bonito, contra Mau siempre va a estar dura, una batalla contra asesinos siempre va a estar dura, porque ya con todo lo que viene pasando, ¿sabes? la gente le va a cantar, siempre va a estar chévere, y Mau, Mau es como Messi, pues, ¿sabes? No, que tiene 36, que ya va de salida, que ya gano mucho, que ya no es lo mismo de antes, y en cualquier momento ves un post por ahí levantando una copa, gracias a este fin de semana, me gané tal batalla, ¿sabes? Totalmente, totalmente, ojalá que ocurra en algún momento, generalmente, sobre todo antes, los raperos que hacían freestyle, cuando intentaban pasarse a la música, no tenían mucho éxito, ahora hay más casos de éxito, en ese sentido, tenemos a un voz, a un trueno, pero, todavía, no es que sea lo más común, creo que hay mucho más freestylers, que intentan pasarse al mundo de las canciones, pero, no logran tener, la misma acogida que tienen en su freestyle, que con las canciones, tú, eres una persona que ha logrado tener, buena recepción, buena calidad, yo diría que éxito, en ambos sentidos, ¿qué le recomendarías, a los freestylers, que son talentosos, al momento de improvisar, para que también, su carrera musical, tenga, mayor pegada, o tenga, mejor calidad? Guau, bro, este, los procesos son muy personales, bro, lamentablemente, no va, absolutamente, de la mano, si la música es buena, o sea, lo normal que yo le recomendaría a alguien, o cualquier persona, con cinco dedos de frente, sería, haz lo mejor posible, sé original, ¿sabes? Lo de siempre, sé tú mismo, trata de tener algo, que no tenga nadie más, distingue, diférenciate del resto, trata de tener algo, un no sé qué, eso es lo que, tienes que buscar en el rap, para, pero bro, no sé, yo escucho tan, a veces he escuchado maquetas, tan realmente buenas, tan brutales, con un trabajo visual, tan brutal, he visto videos en YouTube, tan realmente buenos, y que simplemente, no sé, cada artista, como que es muy personal, es un proceso, puede ser muy buena con música, puede freestylear muy bien, pero de repente, quien te mueve en las batallas, estás mejor conectado, y no conoces la gente correcta, a nivel, son dos mundos, también muy distintísimos, es muy loco, porque uno, uno es como muy espontáneo, ¿sabes? El freestyle es como, un mundo muy espontáneo, y el mundo de la música, es como tan estratégico, tan planeado, tan burocrático, tan, son dos cosas tan distintas, wow, no sé, ¿qué le dices tú? Yo creo que nadie, de los que nombraste ahí, lo planeó, pero hay un poco de fenómenos, bro, o sea, yo a cada rato veo, que eso, antes no pasaba, en lo absoluto, y ahora pasa, no sé si mucho más, poco o menos, pero, está ocurriendo algo más, está ocurriendo algo más, bro, claro, por supuesto, españoles, chilenos, argentinos, el freestyle agarró, demasiada fuerza, a Sudamérica, ¿sí me entiendes? Yo crecí viendo videos, de freestyle, caribeños, dominicanos, ¿sabes? En mi época de adolescente, yo no veía, freestyleros argentinos, ni, ni chilenos, ¿sabes? ni, ni peruanos, pero, esta generación de ahorita, que cogió fuerza, la región que cogió fuerza, fue para allá abajo, bro, para allá, para esos países, es donde esas batallas están, bro, a fuego, miles de personas, ya todos esos chamos, son estrellas, son héroes, son artistazos, yo creo que, la pregunta es, si, es obligatorio, que cualquier rapero, freestylero, tenga que hacer el crossover, a rapero de disco, yo creo que ya no es necesario, no, no, puedes llegar a ser alguien, tan importante, como freestylero, que no necesitas hacer temas, si me entiendes, creo yo, puede llegar a hacerte sentir, tan pleno, ser asesino, ser un chuti, ser un, ah, no, yo hago esto, o como puede que tengas, las inquietudes, que aparte de freestyler, también quieres hacer, uno, dos, tres temas, y bueno, bro, como es la música, tuviste suerte, con el primero, el segundo, el tercero, son muy buenos, lo escuchó alguien, en particular, hiciste remis, con la persona, que tenías que hacer remis, o simplemente, por cosas del destino, la segunda canción, se pegó, y se pegó, y ya, o sea, no creo, no sé si hay un manual, así de yo abrir la página, y decirte, claro bro, déjame ir al capítulo 3, en la página, para que se te escritó, querido amigo freestylero, debes comenzar, a considerar, hacer este, este, y lo otro, para que tu crossover, al mundo de las disqueras, sea más pronto, es imposible, que te diga algún parámetro, claro, claro, y bueno, vamos ahora, a un lado más, más profundo, de esta conversación, que también me gusta, a realizar, con algunos raperos, y es, el tema de, de la religión, que yo creo que es un tema, bastante profundo, tú tienes alguna religión, no crees en, en Dios, crees en Dios, en ese sentido, cuál es tu creencia religiosa, no, no creo en ninguna religión, pero tampoco, te voy a dar la, respuesta que da todo el mundo, que me parece súper, vacía, y súper, no sé si, cómo se da la palabra, cobarde, me parece súper cobarde, la típica respuesta, de, bueno, este, yo no creo, o sea, no creo en Dios, Dios, pero creo en algo, sé que, sabes, cuando la gente, no se atreve a decir, yo no he sentido, nada en el corazón, ni he visto una luz, ni he visto un ángel, pero me da miedo, irme para el infierno, así que, no me atrevo a decirte, que no creo, por si acaso, porque no vaya a ser, por si acaso, yo sí soy muy transparente, y te digo, que en realidad, nunca en mi vida, he sentido, nada sobrenatural, nunca he visto una luz, nunca he visto nada, entonces, hasta el sol de hoy, creo simplemente, en lo que, en lo que, ante mis ojos, hay alguna manera, de demostrarse, alguna teoría, tengo el beneficio, de la duda, de que vuelan, vuelan, como decimos, en Venezuela, tengo mis mañas, tengo, soy muy, muy intuitivo, a veces, tengo mucho, presentimiento, mucha intuición, y yo creo, que es una cuestión, de, de interpretación, todos los seres humanos, tenemos lo mismo, nos pasa lo mismo, pero cada quien, lo interpreta, de manera distinta, entonces, la corazonada, o el instinto, o el presentimiento, que yo llamo, intuición, es, ese mismo, es ese mismo, mensaje de Dios, cuando de repente, un cristiano, te dice, Cristo me habló ayer, se me manifestó, y me dijo, que no estoy haciendo esto bien, o esto mal, es ese mismo, en cualquier religión, lo podemos transformar, en cualquier religión, imagínate, que en otra religión distinta, yo te diga, ayer me hablaron los dioses, todo el mundo, siente lo mismo, cada quien tiene, su revelación, cada quien le da, su interpretación, según, cada quien le da, su interpretación, tal cual, todos nacen, todos mueren, todos le tienen, terror a la muerte, y viven, bajo la promesa, de una, vida posterior, como consuelo, al shock, tan grande, que es, asumir, que en algún momento, repentinamente, luego de que viva, 50, 70, 70, 80, nada de lo que te aferraste, ni tu esposa, ni tu familia, ni tu carro, te lo llevas, te mueres, creo que eso es un shock, tan fuerte para el humano, que el humano convive, toda su vida, con la muerte, no te mueres, se te muere la gente al lado, el primo, el tío, ves como muere la gente, lo pisaron, lo tirotearon, convives tanto con la muerte, que creo yo, que el humano necesita, como una especie de consuelo, para sobrellevar, el hecho de saber, en cualquier momento, vamos para eso, ahí es donde el humano empieza, yo lo veo más como algo de, no lo veo como que, las religiones son malas, las veo como algo cultural, las veo como parte, de la cultura, de las personas, si tú eres una persona, del medio oriente, es parte de tu cultura, tu religión, de allá, si tú eres una persona, africana, africana, es, natural, que tú creas, en tu religión, yoruba, el ecuá, changó, no sé qué, yo era, mis ancestros, eran indígenas, bro, lo normal es que tú y yo, tú y yo deberíamos, en este momento, ser creyentes del sol, de la luna, y vinieron unas personas, de otro sitio, yo muy lejos, a imponernos, violentamente, en que creyéramos, en un Dios, que no era el que nos tocaba, a nosotros, entonces ya, fíjate por ahí, en el desacuerdo, que estoy con la religión, que me tocó, cuando yo, adquiero criterio propio, crezco, y me dicen, no mire, esto es la hostia, él se llama Cristo, es así todo rubio, tiene el pelo liso, él resucitó, yo no soy un niño común, ya yo, yo veo demasiado internet, televisión, ya yo, ¿cómo así? Ya va, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y cuando me empecé a dar cuenta, que todos los sacerdotes, y los pastores, nunca te dicen por qué, sino que siempre te dicen, nunca lo sabrás, solo debes esperar, es un misterio, yo dije, bro, o sea, que lo único palpable, que yo tengo en este momento, porque es lo único palpable, que yo tengo en este momento, mi mano, porque te venden la carne, como algo malo, la carne, el mundo, quizás no sea algo celestial, no sea algo eterno, ni trascendente, pero hasta ahora, esto es lo único, que yo conozco, pero mi piel, esto es lo único, que me protege, mi mano, con esto es que yo hago rap, hasta ahora este es el único, pues el plano, que yo conozco, está bien no ser materialista, no está bueno, que me aferre este plano, pero tampoco, que voy a, a malgastar, el tiempo de vida, que tenga en este mundo, esperando una vida prometida, según alguien, que no, sabes, todo ese rollo, sí, 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 es muy personal, es muy personal, y yo espero, y yo espero, y yo en verdad, creo, firmemente, que las personas, cuando rezan, y cierran los ojos, y lloran, espero que en verdad, estén llorando, porque si no, entonces me voy a decepcionar, porque yo concluí esto, luego de sentir, que no me dieron ganas, y ahora la primera vez, que yo recé, y me tocaron, y yo dije, pero porque yo no me quebranto, y porque no siento el espíritu, fue que dije, ah bueno, yo no, esto no, sería triste para mí, decepcionar, y enterarme, que en realidad, nunca nadie en verdad, estaba sintiendo el espíritu santo, sino que todo era parte, de, sí, sería, porque a veces me siento mala persona, o vacío, como a nivel espiritual, pero ojo, este es solo una parte de mí, yo, yo me considero, considero que la vida, es un constante aprendizaje, y siento que a pesar de que ya tengo 30 años, me considero que todavía soy una persona muy joven, que estoy en, no es que yo me sienta orgulloso, a mí me encantaría la idea, me encantaría la idea, de que en verdad nosotros, seamos mucho más que esto, y que en verdad por dentro, la energía sea, ¿sabes? y me encantaría todo eso, no es que soy anti eso, o que soy súper, no, simplemente, pero que se te hace difícil creer en eso, no bro, me encanta ser extremadamente sincero, y, y como aún no me ha pasado, entonces no me gusta decir, mediante Dios todopoderoso, esperemos que se ve eso en enero del mes que viene, o sea, yo hasta hoy, mi creencia es, eso se va del enero del mes que viene, si yo me pongo para eso, si trabajo duro, porque también como medio muy, muy cultural, eso muy latino, eso de, ¿qué haremos? ¿cómo comeremos? Bueno, lo dejo en manos de Dios, no salgas a trabajar, así no vas a comer, ¿sabes? Es muy católico, es muy de, es muy larga, ay señor, no hay que, no hay nada que hacer, ayúdame, ayúdame, sal, y busca tú lo que tienes que hacer. Sí, totalmente, tú naciste en una, en una familia cristiana, no, en mi caso, por ejemplo, nací en una familia cristiana, y me dijeron para bautizarme, ¿no? En un momento, tipo, no me, fue curioso porque normalmente, a mi hermano lo bautizaron de bebito, a mi hermano lo bautizaron de bebito, pero a mí me preguntaron, si quería bautizarme cuando tenía ocho años, entonces, yo ya en ese momento no quería bautizarme, entonces le dije, no, la verdad es que no me siento representado con los sacerdotes, ni nada, entonces prefiero no bautizarme, y en tu caso, ¿te bautizaron o no te lograron bautizar? Me bautizaron y muy niño, obviamente no, no me preguntaron, hice primera comunión, y, ¿cómo te digo? No es, no es algo de lo que yo te diga, que yo esté molesto, y que yo te diga, sí, me bautizaron, y no me preguntaron, no sé qué, no, porque, era una, era una tradición, bro, es simplemente una tradición, sabes, era, es parte de tu vida, era como que, en ese momento, en Venezuela, es una tradición, cumplir cierta edad, hacer la primera comunión, todo el mundo tenía en la sala la foto con la velita, ay, cuando hice la primera comunión, después la confirmación, después casarse, sabes, pero eso era antes, eso, todas esas cosas son tradiciones que, mientras las generaciones, cada vez más son gente tipo yo, con demasiado acceso a tanta información, que le vas a estar creyendo a tu, a tu abuela, ¿verdad? O sea, cuando uno era niño, uno le creía a tu tío, y tu tío te decía, no, si no come, va a venir un conejo, y te va a regañar, y uno decía, wow, ¿cómo le dices tú eso a ti a un niño? Tú le dices eso a ti a un sobrino, y tu sobrino te va a decir, con tu misma edad, eso es mentira, los conejos no pueden hacer eso, lo acabo de googlear, eso no existe, ¿sabes? O sea, mientras más, acciones futuras, más va a haber un niño, con una respuesta que tú no le supiste dar, él la va a buscar en Google, y te va a decir, pero aquí está diciendo que los, que los filigreses y los filisteos, y tú estás diciendo que la vida, y eso va a ser un lío, ¿me entiendes? Sí, 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 niño con acceso a internet, entonces, a mí me bautizaron, hice el primer, y fue genial, porque, bro, nada negativo, el señor que me dio la primera comunión, era un amor, se llamaba Pedro, siempre me acuerdo de él, todo excelente, me di cuenta, internamente, fui yo internamente que me di cuenta, y dije, no, no sé qué iré a hacer, pero por los momentos católicos no soy, porque yo decía, ok, esta es la web, esto es la web, puedo ir de lunes a viernes, a hacer mi voluntad, y solamente tengo que estar el domingo aquí, y mantener esta rutina, así lo vi yo, y así veía que se comportaban, a mi alrededor, las personas, que me rodeaban, de dicha religión, y siempre, sin tener conocimiento, de nada, eso, de religiones, siempre, yo decía, ¿cómo será una religión, donde, sin ningún tipo de obligación, o alguna amenaza, o algún, si no lo haces, irás a tal sitio, haya un compromiso tal, pero un compromiso tal, que la gente, deje de comer, o la penitencia, que haga, la haga, con un gusto tal, que no te digan, ay, no debería haber Semana Santa, pero que te digan con orgullo, no, no puedo beber, pero esto es parte de mí, y nada, o sea, viajando tanto, y conociendo por ahí, a veces, veo documentales, y veo religiones, como un poco más extremistas, pero digo, sería genial, sería genial, que la religión que sea, que prediques, en verdad, lo hagas por gusto, eso es todo, no me importa, cuál es tu religión, según tu cultura, pero que simplemente, lo que me estás diciendo, en verdad, lo hagas y lo sientas, y si no, no me lo digas, no me lo digas, y ya, lo que me desagrada, el humano es, el descaro de decirte, brota, tu, pim, pum, pam, pim, pam, y el martes, cometer un error como yo, y luego el domingo, otra vez, como que, ponerse en una posición distinta, la mía, como si él, y yo entonces, confiarle a él, como que, cuando él está, cometiendo los mismos errores, que yo, porque es un humano igual que yo, pero es un, a mí me gusta tocar esos temas, porque igual me parece que, es algo reflexivo, a mí, hablar solo de religión, me parece muy, muy interesante, también porque se ve diferentes taristas, de la, de la personalidad del ser humano, y bueno, igual para, para cambiar un poco de tema, hay, hay una canción, que quizás sea la canción tuya, que más me gusta, y es la de réplica, ese me parece un tema, que salió muy, muy bueno, desde lo interno, allí tú mencionas, mi más preciado tesoro, son mis recuerdos, mi debilidad más grande, quizás, sufrir de los nervios, eso a mí me pareció, curioso, porque, también es ciertamente paradójico, ya que eres un rapero, al cual hemos visto, sobre la tarima, con mucha actitud, pareciera que, lo que menos haces, es sufrir de los nervios, pero aquí dices, que quizás esa sea tu, una de tus debilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es eso? No, pero cuando hablo de nervios, no me refiero a, a esos nervios de, de escénico, algo así, yo tuve como que, una etapa, unos, unos añitos, hasta hace poco, donde me compliqué un poco de salud, estaba muy gordo, obviamente, ¿sabes? El gualdo funky, el gualdo funky. Estaba muy subido de peso, y no era solamente por comer, era raíz de, de otros problemas ahí, y el, la obesidad, me, me produjo, mucha, muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico, pero, fue esporádico, fue durante una época, pero fue, una temporada, entonces, eh, sí, mis más, mis más preciados tesoros, son mis recuerdos, cuando tú eres una persona, que te, consideras, eh, eso es una patología, o sea, cuando ya tú tocas fondo, y en verdad, experimentas, o sea, es una patología, o sea, es como tener fiebre, es como decir, oh, yo soy, eh, cojo, yo soy, tartamudo, yo soy ansioso, o sea, puede que alguien te subestime, te diga, quédate quieto, calma, te respira, pero no, así como tú no puedes pronunciar la R, yo no puedo estar en espacios cerrados, o sea, lo mío es en serio, y, entonces, cuando tú te asumes como alguien, que tiene una, eh, pequeño, no sé, una condición, psicológica, asumes que, eh, todo lo que está en tu cerebro, es lo más preciado que tienes, o sea, imagínate, de un día a otro, si, si, llegaras a perder la lucidez, bro, pues, eso sería terrible, eso es una de las cosas que, creo que sería de lo peor, que podría pasarle a alguien, lo que tengas, material, económico, quien seas, pero que no tengas, la capacidad de, simplemente sentarte a recordar, cuando ganaste aquella vacuna, vaya, cuando fuiste a aquel viaje, cuando asiste aquella canción, eh, por eso considero, soy muy nostálgico, valoro mucho los momentos, y como que, eh, por eso digo, y luego digo, y mi debilidad más grande, quizás sufrir de los nervios, porque siento que es lo mismo, estoy hablando, es como que si te dijera que mi, mi más preciado tesoro es mi puño, y al mismo tiempo mi peor enemigo, soy un boxeador, o sea, es mi más preciado tesoro, porque con este canto, pero al mismo tiempo es mi peor enemigo, porque bueno, algo así, es como una metáfora, de que, sí, sí, lo comprendo, lo comprendo, lo comprendo, me parece profundo, me parece muy profundo, mi peor enemigo, porque me vuelve loco, y me está volviendo loco, entonces, la quiero y la amo, y la odio, y la amo, pero me juega sucio, y la toca planear contra el alma, claro, y ahora, bueno, yendo a algo más feliz, de estos recuerdos, que tienes, de los preciados recuerdos, cuál es uno de los que tú dirías, que ha sido, no te voy a preguntar por el más feliz, porque sé que es muy difícil, pero uno de los más felices, de los que te ha tocado, puede ser a tu nivel artístico, o a nivel personal, pero cuando hablamos de recuerdos felices, cuál es el que se te viene a la mente, como uno de los más felices, si no el más feliz, tengo varios, tengo, la primera vez que salí a tocar fuera de Venezuela, nunca había salido de Venezuela, que fue a Perú, me parece, tu país, fue a Perú, entonces, obviamente como estaba muy chico, típico, organizador de estos, bien inteligente, que se bota, y súper puntual, y vuelo de primera clase, para el rapero, main de la cartelera, y negligencia, y cumplimiento, para el rapero nuevo, pero eso es parte de la, entonces, todo fue tan turbio, me tocó irme por carretera, porque según él, yo volé todo avión en ese momento, era como un brote, estoy invitando, si quieres vente, estoy haciendo favor, es una oportunidad, y yo obviamente, por amor al arte, me fui, me fui por carretera a Perú, que son unos tres días, cuatro días, cuánto tiempo es eso? Pero a la final, es una tontería, porque quién imaginaría, que años después de eso, miles de venezolanos, les tocaría irse hasta caminando, así que tampoco me quiero pintar, como un mártir, pero lo que te quiero decir, es que, la evolución del viaje, lo que hizo que fuera mágico, fue que comenzó siendo así de turbio, como que wow, eso era por primera vez, ok, esto es Colombia, wow, después ok, esto es Ecuador, wow, uff, sabe la incertidumbre, pero cuando llegué bro, cuando llegué al festival, a cenar con el resto de los artistas, ya pasó lo malo, y fue cuando me sentí, un artista de la cartelera, y esta cartelera, nada más y nada menos, que Randy Acosta, Ariana Puello, Alía Camay, wow, o sea, Rapper School, un montón de raperos, que yo estaba metiendo, entonces pasó de ser, como que el viaje de incertidumbre, de como, demonios será Perú, todo está oscuro, a qué hora llegaré, será que el tipo me va a buscar, que me va a buscar, me va a de repente llegar, uff, en una mesa, y wow, Randy Acosta, Rassus Clay bro, wow, Rassus Clay también, fue de los mejores momentos de mi vida, hasta el sol de hoy, que genial, y que año fue eso, portavoz de Chile, también estaba, el subió latino, ahora ha sido dos mil, dos mil, dos mil, wow, será doce, trece, por ahí, ah, ok, muy cerca de que tú hayas sacado tu disco como antes, fue ahí nomás, casi, y en la época, claro, obvio, fue en el dos mil doce, exactamente, ah, ok, genial, y bueno, has mencionado a varios raperos, de hecho, hay, hay un rapero que, que también, cuando hablamos de raperos venezolanos, siempre viene el nombre que es el, cancerbero, y, a mí me, me parece que, tienen ambos estilos impresionantes, me pregunto, eh, si es que alguna vez pensaron en hacer una colaboración, una canción juntos, o, o nunca ocurrió, nunca pasó, ¿cómo fue ese tema? Nah, cuando yo, cuando, cuando, Can estaba vivo, yo creo que yo todavía no estaba como a, ¿sabes? al nivel de decirle, hagamos un tema, ¿sabes? vale, 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 yo estaba como, más chamo, este, y ese encantado, obviamente, pero no, no, nunca, somos de la misma ciudad, tenemos muchísimos amigos en común, eh, llegamos a hablar, pero nunca tuve la dicha de tener una amistad con un acelerador, ¿sabes? de decirte, oh, sí, una vez conmigo, no, tengo el, el, el grato recuerdo, otro de mis momentos gratos es de, par de veces, eh, él diciéndome así como que, oh, qué chévere esto que haces, y esto y aquello, qué brutal que hagas esto y esto y lo otro, y yo así como que, uh, qué duro, qué duro el paso me dio, pero hasta ahí, pues nunca, me hubiese gustado, me hubiese gustado, hubiese sido genial, pero bueno. Claro, en, en más de una canción, tú has dicho una frase, que es la de, no hay sueño grande, para un soñador inmenso, entonces te quería preguntar, qué es lo que, tú sueñas, actualmente, cuál es tu, tu meta, ahora, o tu sueño. Bueno, ahorita en este momento, quizás estoy como en un, estoy como en un debate, entre, mi postura, creativa, como AKP, mi departamento creativo, en mi cerebro, y mi departamento financiero, cuando los raperos, en la historia del hip hop, en los documentales, los raperos tienen su auge, pegan temas, nada que ver, la escala de compararme yo, con un rapero americano, pero en mi cerebro, sí, se supone que ya yo entré, en la edad, donde el rapero, ya tiene que ir, diseñando cosas, teniendo líneas de tenis, ¿sabes? Empresas, empresas, marcas, porque ya hay, el doble de competencia, en la cartelera de Billboard, y no sé qué, de hace diez años, cuando estaba en su momento, ese rapero, y es, son las reglas del juego, y así es, pues, cuando ya el rapero, tiene una carrera estable, la idea es, entonces, a partir de esa carrera, desarrollar otros proyectos, de manera que entonces, el rap, los catapulta, pero termina siendo, cuando hablan de Jay-Z, dicen el rapero empresario, cuando hablan de Bill, es la rapera empresaria, cuando hablan de Kanye West, el rapero empresario, y nada, bro, como no hay sueño grande, pero un soñador inmenso, yo soy lo suficientemente iluso, para pensar que yo, es mi proceso, y es la etapa que me falta, pues, entonces, ahorita, ese es mi sueño, pues, esa etapa de desarrollar ese proyecto, esa gis, esa gis de Kanye, ¿me entiendes? Estoy en eso, esa Sean John, de Jay-Z, ¿y te gustaría hacer una marca, de qué cosa? No, no sé, no tengo idea, todavía no lo tienes claro, todavía no lo tienes claro, pero lo quieres, ¿quieres hacer algo por ahí? yo lo sé, que ahorita mi sueño es, llevar a cabo ese proyecto, que no tiene que ver con música, pero que llegue a él, gracias a la música, cine, actuación, Netflix, guionización, componerle a alguien más, ando antojado de cualquier cosa, de, 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 cuando ya eres un artista, que no quieres, cuando ya eres un artista, que quieres la tranquilidad económica, eh, está tan, pero ya tú quieres, sabes, ya tú quieres estar, la tranquilidad, y que simplemente te adulen, cuando te tengan que adular, cuando ya estás cansado, de repente ya, de, de, quiero como, quiero, quiero jugar, de, jugar, en, o participar en proyectos, como más trascendentes, o más artísticos, donde no tenga tanto que ver, el, mi imagen, o mi cara, o, o si estoy gordo, si estoy flaco, si me corté el pelo, si no me lo corté, si tengo las uñas azules, o las tengo verdes, que si te tengo que preguntar, si te gustó o no, sabes, hola, te gustó mi último tema, no, me encantaría que, mi próximo proyecto, para enterarme, de qué opinó la crítica, tener que meterme, en, en una revista, o, o ver algún blog, de, de expertos opinando, porque en realidad, el proyecto que hice, es algo tan, inalcanzable, que no hay niños, de 14 años, opinando si está bueno o malo, sino gente, de una academia, diciendo, y según los críticos, esta película, o este libro, es impresionante, o según los críticos, esta película, o este libro, es malísima, pero, no es un niño, de 14 años, ni un, ni un, pseudo rastafari, de, de 40, en su casa, diciendo, qué mierda, esto no es nada, y tal, como un, shut up, no, cállate. Claro, claro, bueno, qué genial a la capela, muchísimas gracias, por, darnos ese tiempo, gracias por la sinceridad, en todas las respuestas, te quería preguntar, cómo te has sentido, con la conversación, con la entrevista, super, a veces hasta se me olvidan, que son entrevistas, porque yo estoy conversando contigo, bro, yo no, yo no me armo, formato de, bueno, sí, sabes que, es muy interesante, esa pregunta, yo te estoy escuchando, como si me lo estuvieras preguntando, aquí en la sala, en mi casa, lo siento así, lo siento así, y te deseo lo mejor, en cada uno de tus proyectos, ya no solo musical, sino ahora que me dices, que quieres hacer más cosas, también, en todas esas demás cosas, muchísimas vibras, gracias, un abrazo, mucho rap, mucho hip hop, que los raperos latinos, sigan estando en el tap, you know, me estoy volviendo loco, lo noto todo claro, todo lo que vivimos, no es lo que nos contaron, todo está construido, todo está masticado, para ser consumido, sin peros ni reparos,